Última hora y aviso muy importante. Se registra una falla masiva en el sistema de llamadas de emergencia al 911 en la zona metropolitana de Las Vegas. Las autoridades dicen que no están entrando las llamadas y hay dos opciones de recomendación en caso de necesitar asistencia por una emergencia. La primera es llamar al 911 a través de un celular. Ellos dicen, las autoridades que van a poder ver los números que se están conectando no van a poder contestar, pero sí van a poder regresar las llamadas. La segunda opción es enviar un mensaje de texto a las autoridades a través del 911 en caso de tener, como les digo, una emergencia. La policía metropolitana de Las Vegas dice que están trabajando diligentemente para resolver este problema lo antes posible y es que es muy importante. Sabemos que este servicio es crucial para las personas que estén atravesando por alguna emergencia, ya sea médica o también una emergencia por un delito. Las autoridades van a estar informando en las próximas horas sobre esta situación y le están pidiendo a la gente que no llamen simplemente para hacer pruebas para ver si el sistema está funcionando o no. Así que vamos a mantenerlos informados nuevamente para la gente en Las Vegas. Hay problemas para llamar al 911 en estos momentos. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima. Gracias.